Guardemos la compostura porque hoy vamos a ver memes, memes refinados, memes que por fin he encontrado una compilación en español Memes que se entienden, memes en idioma entendible, siempre que venís he traído memes en inglés y es un poquito coñazo Vamos a ver memes made in el españolo, españolo, latino, españolo, de España me da igual, españolo Le doy a play, a ver como empieza Vale No me esperaba de todo, incluso que la ropa explotase antes que ver esto, eh Ay, vivan los Legos, a ver, os voy a enseñar un Lego Este de aquí es Saruman, lo voy a dejar aquí, ahí está Espero que no me joda el micro, espero que se escuche bien, Saruman, pórtate bien, ¿vale? Saruman nos va a acompañar durante todo el vídeo, eh Como te portes mal, te pego un bocado ¿Cuánto vale el Saruman este? Esta figurita que estáis viendo aquí se ha llegado a comprar por 45 pavos, estoy viendo Voy a tener cuidado con Saruman, eh Voy a tener, voy a tratarte bien, Saruman No dejéis rastro de vida Que no lo voy a vender Una chica se acerca, mi compa todo un seductor Ah, muy leve, muy leve, el otro me ha molado más Quiero jugar al Roblox, eh, después de ver esta movida quiero jugar al Roblox Yo cuando le compro el Left 4 Dead 2 a mi compa Vale, le compro a un juego con un descuentazo de 100.000 pesos mexicanos, ¿no? Una loco Ay, 100.000 100, 100 pesos mexicanos ¿Ya está? ¿Esto es todo? ¿Qué era eso? ¿Qué era el hombre de abajo que estaba como posando para miniaturas? No lo entendí A ver esta señora que nos cuenta A ver A ver, eso digo yo Saludos desde Perú, saludos ¿En Perú tienen internet? Hostia No quiero que ningún peruano me pegue No me he reído de eso Me he reído por otra cosa que me acordé Hostia, qué duro, eh ¿What? ¿Pero esto es meme peruano, no meme hacia los peruanos? Abre el perrete, ¿vale? Está en inglés Pero bueno, seguro que sé ¿En inglés o en chino? No entendí nada Esto es lo típico Que si no le haces una performance No se lo come Nace un niño blanco en Perú El padre O sea, este es el que se enfada por todo, eh El rabietas A ver ¿Qué hay por aquí? Uh, empezar con una escopetilla Yo tampoco me voy a quejar, eh ¿Y qué he hecho regalito? ¿Solo un regalo? ¿Solo uno, tío? Tío, pero esta mierda de luz Pero esta mierda de luz ¿Qué es? Ojo Hola ¿La gracia? No entendí, eh O sea, prefiero que me pongan un enfado del Agustín A un vídeo así La verdad Vale, a ver Mi padre tras estar en el retrete Una bomba química Que te desintegra los pulmones Nada más entrar al baño Atención Atención, eh Atención ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? ¡Qué rico huele! Lo mejor es no saberte la canción Yo como no me sabía la canción No me lo esperaba, eh Los pedos de los padres Yo no sé qué pasa A la que llegas A la que eres padre De repente huelen muy mal, eh Mi padre te echa unas fugas de gas Qué cuidado, eh Y no te avisa No suenan Papá Sé que estás viendo esto Te quiero No coña Mi padre Yo creo que es mi fan número uno, eh Ni un vídeo se pierde ¿Por qué nadie me habla? Mis chistes ¿Qué tiene el teléfono de Woody? Un mensaje de voz Y lo peor Al igual día ha acabado aquí el chiste ¿Tiene más? Es buenísimo Es buenísimo el chiste No, más Fortnite no, por favor Más Fortnite no Más Fortnite no Este está muy guapo Este meme está muy guapo A ver, ¿qué te va a sonar, Andreas? Atención, eh Estos sí que eran gráficos, eh Esto sí que era jugabilidad Esto sí que era un juego A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado? Ah Un autocaravana en el desierto ¿Qué hace ahí? Vale, entiendo Y la canción que ha sonado era una pista Entiendo Esta es la caravana De Barbie Breaking Bad Es hora de hacer cristal Se me acerca Bad Bunny A ver ¿Vale? ¿Vale? Point of view Es verdad, eh Se te acerca Bad Bunny Ya le puedes poner 20 fundas en una, eh Al móvil Ten cuidado Ten cuidado que te lo tira Better call, Saul ¿Vale? 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 Then we're sliding to the ninth fret of the G string Barring the bottom three strings And then picking up from the high E string The three, those three strings So far we got No entendió No entendió A ver, ¿un minion? ¿Qué le pasa al minion este? Chúpala Chúpala ¿Qué he dicho? Chúpala A ver ¿Por qué me hace reír esto? Chúpala Estoy roto, eh Estoy muy roto por dentro Chúpala No puede ser A ver, a ver, a ver esto A ver esto A ver esto Mbappé y la tortuga, eh Mbappé 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 Dinosaurios hace Oh, este es muy bueno Este es muy bueno Este me mola mucho Miradlo Miradlo Dinosaurios hace 66 millones de años Joder ¿Qué coño es eso? Oh Tal cual Tal cual Ella Bueno, ya nos quitamos la ropa ¿Y ahora qué hacemos? Tú Claro, quedas con una chica Te quitas la ropa Obviamente es para tocar el piano Yo lo entiendo Quiero aprender a tocar el piano Yo creo que es un objetivo Que me voy a poner para este año Sé que en un año No se puede aprender a tocar un piano A no ser que seas Jesucristo Pero bueno A no ser que seas el primo perdido de Mozart Yo tengo fe Tengo fe en mí No, 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 no ¿Quién es este? Este no sé quién es Luga A ver, a ver, a ver Jugando al Minecraft Vale De chill De chill De chill Vale, está en la fortaleza en el dedo Mutat ¿Qué ha dicho? Ya instalado en el dedo ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Shakira se hiciera buena música Cuidado aquí Un video más para perder el tiempo Mi gente La canción que todos esperaban Tal cual, tal cual A ver No le hagáis eso a una abuela Que se va a pensar que ya ha perdido el oído No le hagáis eso a una abuela Quiero verle la cara a la Yaya otra vez Pobrecita Ahí prestando toda la atención Las últimas neuronas ahí luchando para entender Lo que dice Pobrecita Me ha dado pena, me ha dado penilla El colegio empieza a las 8 Yo a las 7.99 Me ha hecho gracia lo de 7.99 A ver, ¿qué es esto? Los juegos de pascua de San Andreas en particular Tienen la facultad De ser Oscuros Y muy Tétricos Por la cara Me han mezclado aquí Dross con una cosa random, eh Por la cara Por la carísima A ver Witch the screen Adivina el grito original que hace el gato en la escena A ver El 1 no El 2 no sé No sé si el original existía, eh No sé si el original lo han puesto El único que se asemejaban al 2 Hostia, tremendo bebé Profesor, por medio de esta plataforma le hago entrega de mi trabajo correspondiente a su materia Un cordial saludo Literal, literal Le envías el trabajo a un profe Todo ahí, todo cordial Todo bonito El mensaje La foto de perfil Tremendo Es esto, una crepe Pero un poco rara, ¿no? Cuando están haciendo una tortilla Como con algo Y la doblan Se les parte por la mitad No Yo les vengo a decir que no se preocupen por eso Es un problema bastante frecuente Y yo creo que las cosas se parten por la mitad muy a menudo Así que Eso no es un inconveniente ¿Habéis visto el final? ¿Os ha dado tiempo a ver el final? Prestad atención, por favor Muy inesperado Me ha molado La profe de inglés ¿Qué significa you? Yo A ver Ah En la canción se escuchaba tu, 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 tu Tu, tu, tu Me ha gustado pillarlo, ¿eh? Adivinen Uh, qué rico Adivinen Qué rico Ya no quiero tener hijos Bro park it his legs ¿Qué es? ¿Qué le pasa en las piernas? ¿Qué le pasa en las piernas? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, literal El bro aparcó sus piernas Mira, mira, mira Tener el valor de comprar dos barras de pan Y dos panes gordos para hacer esto Vamos, se merece like, ¿eh? Se merece like A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Estaba jugando loquísimo, ¿no? Juego de la Wii Pero rollo realista, realista Eres el portero Y te la tienes que parar, ¿eh? Vaya hostia, tú Se escucha golpe Tomas la decisión de abrirte mínimamente con tu padre Sobre tu situación Con tu salud mental Una cosa que es muy buena Para evitar los lloriqueos Y las depresiones Y las quejas Y es trabajar ¿Decides abrirte a tu padre en plan Papa, me encuentro muy mal Me encuentro mal sentimentalmente Llevo una carga muy grande Muy exagerada Tu padre Venga niño A trabajar Que se te quitan todos los males Venga Tira pa' la mina Y tú te vas a la mina del Minecraft Claro No, 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 no Ahora, no, no, no Ahora venite Venite, venite Venite mi cara Venite O sea, venite ahora Venite, venite Encima se le ha escapado una frase de Venite Venite a mi cara Venite a mi cara Qué guarrería la televisión Qué guarrería Niños indefensos jugando en el parque Pitbull de 3 toneladas Llamada princesa Mira, mira Esto ya lo he visto Esto ya lo he visto Esto ya lo he visto Al cual Colón en 1492 Peligro Peligro El oro El oro ¿Te imaginas que Colón llegó y les hizo bailar? Las mujeres se traban al hablar con alguien que les atrae Las mujeres cuando me hablan Mi primera cubana fue gracias a la grama Pele de marihuana Muy tremendo Muy tremendo Muy real Iré en banda copropo esta linternita Pensando que iba a estar hecha lata Pero, pero miren esa mierda A ver, a ver, a ver Muy bueno Muy bueno el vídeo A ver qué pasa aquí ¿Qué juego es este? Quiero jugar a este juego Molaría un multiverso en el que sea así de random todo Quiero vivir en este multiverso Yo y mi compa Si los sueños fueran online A ver Voy por la cara En 2023 voy a ligar mucho Yo en mi primera cita ¿Cuál sería tu top 5 de freestyle? Hostia, qué desgraciados Qué bueno Qué buena la recopilación Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia ver los memes en español La verdad Si queréis que vaya viendo más memes en español Yo encantado Encantado de la vida Pero también van a ver memes en inglés Va a haber de todo Como siempre En este canal De todo Todo lo que me encuentra aquí dentro Lo metemos juntos Hacemos una pelota Y lo que salió, salió Y nada gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis He recomendado este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós Saruman, despide tú el vídeo Tonto Bueno Ya se acabó el vídeo Pero si llegaste hasta aquí Quizás quieras apoyar el canal Dándole al botón de suscribirte Así no te perderás los vídeos diarios Y si te ha gustado mucho Puedes darle este otro botón de like También puedes darle a dislike Como estos dos Gili Perdón Amables usuarios de YouTube